Quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo Fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus vallas Amanecer junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida Y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Y anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores Y que te enamores de mí más que ayer Y amanecer enredado en tu talla Amanecer junto a ti Amanecer Amanecer siendo el sol de tus vallas Amanecer junto a ti Amanecer 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 Gracias por ver el video.